Ahora dis que no me quiere, que tiene otro que mande en tu corazón Pero mami no me haga eso, ni le haga eso a él, si eso se llama traición Tú sabes que yo soy tu hombre, porque al amor mami tú te lo encondes Tírame y dime cuándo y dónde, por ti yo cojo un vuelo y sin visa caigo a Londres Ahora dis que me olvidaste, de tu mente y corazón tú me sacaste Pero ahí tú baby la mascaste, ni tú misma te querés ese fucking disparate Tú te ponías de remate, cuando te daba con el bate Te ponía la nalga como un tomate, y tú mami pedías por tu fucking arrebate Y ahora te olvidas tu mami de esos tiempos, cuando estaban los dos solitos en mi apocentro Tú me pedías que te la echara adentro, y yo te contestaba baby no lo siento Ahora me vienes con mentiras, y se lo que de mi ya se olvidó Montando a Pile Cotorra, yo sabiendo que el que manda en ella soy yo Pile Cotorra, vive montando Pile Cotorra Pile Cotorra, vive montando Pile Cotorra Tú me tirabas por WhatsApp y a ella yo te caía La noche entera la pasaba, no en avería Mientras más yo te daba, baby tú más querías Y entera en tu boca te metí la yema mía Todos esos momentos tú no los podrás borrar De tu mente y corazón nunca me va a poder sacar Porque yo solo he chamaquito que te brego heavy Ahora no me vengas que tú me vas a cobrar y te vi Por dejarte botar, no me vengas que nada Tú sabes que atrás de mí es que tú tienes que andar Porque yo soy el tigero, no te mueres de mente Y mi caricia todavía borran en tu mente Y ahora me vienes con mentira Tú sabes que de mí ya se olvidó Montando Pile Cotorra Yo sabiendo que el que manda en ella soy yo Pile Cotorra, vive montando Pile Cotorra Pile Cotorra, vive montando Pile Cotorra Sabes que yo fui primero el que te di Ese cuerpo entero, baby, me lo comí Tú sabes que eso es así Ahora no vengas que te olvidaste tú de mí Sabes que yo fui primero el que te di Ese cuerpo entero, baby, me lo comí Tú sabes que eso es así Ahora no vengas que te olvidaste tú de mí Dame cómo queda en tono a guitarra Pile Cotorra, vive montando Pile Cotorra Pile Cotorra, vive montando Pile Cotorra Pile Cotorra, vive montando Pile Cotorra, vive montando Pile Cotorra ¡Suscríbete al canal!